¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al CSGO Rewind 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué ha ocurrido ese año. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Mucho, mucho que ver. Porque este 2022 sí que ha sido tope en cuanto a contenido de CSGO. Molesi, esta jugada era absurda, chicos y chicas. Le da justo tiempo a plantar. Menuda locura este clip, tío. Sin lugar a dudas, uno de los clips del año. Y fue justo cuando comenzó 2022. Y Molesi se ha sacado más, aparte de este, por supuesto. A ver, good. Madre mía. Doble colateral. Qué difícil es hacer eso, ¿eh? Bueno, Exile. Saltando. Hace poquito, ¿eh? Hace poquito. Muy, muy top. La flash en la cual CSGO se carga a todos, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahí lo tenemos. Una barbaridad de Ace, tío. Una barbaridad de Ace, tío. Madre mía. Entonces supongo que será la intro del Rewind. Doy por hecho. Madre mía, tío. La Laonface brillaba. Uu, esta de Magic es esto. Si no me equivoco, ahí es a Deagle. El último le viene por su derecha, si no me equivoco. Muy fácil, muy fácil. Ay, esta de verdad, tío. Está muy top, top, top. Beat, ¿no? Ay, Dios mío. Que empiece ya esto, tío. Va. Vamos a ver acá, Dian. Contra Spirit. A ver cuál es vuestro momento favorito del año, ¿eh? Vale, viene por larga. Complicada de leer esta, ¿eh? Y se pira. Que aquí puede estar en tantas partes, tío. Ahí lo sabe. Y se levanta el pibe, ¿eh? Full de irrespetu. Bueno, sí, aquí. Esta también fue al principio de ahí y fue loca. O sea, fue muy heavy, tío. Vamos a ver ahora, sobre todo por el, el tridente, ¿no? De Hunter, Nico Monnessy. A ver qué pasa con G2. Vamos a ver. Un simple que yo creo que va a ser el MVP, ¿eh? El último tiro era complicado de cojones, eh El último tiro era complicado de cojones, tío Mamá Contra Mouse Pork, este sería cuartón de final, ¿no? Es verdad, el tío le metió flip De ser ahí Estaba tristor, eh De luego Brasil tiene que aparecer Pero esto no es Brasil Es Católico, si no me equivoco, ¿no? No, es de Colonia, perdona, la catedral A no face, ¿no? ¿No? Esta es la jugada de Twist, si no me equivoco Míralo Se la peló todo aquí, eh Pero a unos niveles Fue muy top, tío El tío pusió sin miedo Ay, no, la pared del arma, tú ¿Qué bug? ¿Qué bug? Madre mía Es el tío más loco que he conocido a ese hombre Se hace leyes, ¿no? Madre mía Con una mullada empezó ¿Cómo va? Me gusta mucho este WP a Broky, eh Tiene que aparecer el salto de Vita Ahora que lo pienso aquí, eh ¿Cómo juega con él el animal, tío? ¿Cómo juega con él el animal, tío? Regarde disciplín Es que se hace leyes al es Muy top, muy top Uy, esta jugada de Ana Iba a hacer otro, iba a hacer otro Me alegro que aparejan chicas, tío Que no había aparecido, creo Bueno, sí, había aparecido con el Ace en Dust O sea, claro, Dust no lo vamos a ver Bye, bye Menuda jugada, tío Me encantan esos vídeos que repasan el año, tío ¿Alguna jugada? Se los había capado, eh Se que está baiteando el tío, tío ¿Qué Monessy parece que no? Porque G2 se ha ido al suelo muchas veces Pero el pibe ha jugado bien, ¿no? Que recordaba que sus comienzos, tío Tío, por detrás se lo sabe ¿Se la hace? ¿Qué animal, tío? Qué animal, tío ¿Cómo se ha podido hacer esa ronda? Es imposible Está la de Huxi El Ace de Huxi, tío No ha habido hombre que haya recibido más palos, cabrón Salen todos Mueres y flipando ¿Habéis visto la cara de what? Le da tiempo Se fue el lurkeo loco de Jack Indar ¿Crees que seguirá Liquid? Que se fue loco de Jack Indar Madre mía tú Que le viene por corta Esa fue loca, esa fue loca Este año en la Deagle de Nicolas ha fallado, eh Es un poco malo con sus teagullos, ¿sabes? Y mirando hacia el lado de la vista, que no puede comer a todos los que se quiera. Y reaccionando más a él. Y asegurando que tuviera que estar en short mientras en las teagullas, aunque esto es todo... ¡Niko! ¡Está enganchandolos! ¡Niko es absolutamente malo con los teagullos! Parece un buen hijo Nico y Monessi. Hay gente abajo en la pique para ayudarlo, pero... Él todavía toma cuidado con sus brazos, y luego el asistio de Hunter para traer a Spinks. Y este año, en cuanto a cajas y contenido, no ha habido mucho, ¿no? No sé si ha habido cambios en el M49S... Cambio en el Operator al final... ¡Madre mía el conflicto, tío! ¿Cómo mete esas cepalas en el animal? ¡Oh, baby! ¿Qué es eso? Son como jugadas cortitas locas. ¡Madre mía! El flip de torsillo. ¡Toma! ¡El pibe tiene que estar pensando a ver qué he hecho! ¡Ay, esta fue la de... claro! Que ganaron 3-0 aquí, ¿no? Bueno... Este juego fue muy top, tío. Qué menos mal que Zero se ha ganado, ¿eh? Porque lleva una racha de perder finales de la hostia, tío. Me lleva una racha cojonuda. Muy bien, tío. ¡Está bien! ¡Está bien! Se las pira, tiene el arma... ¡Aquí el OX, siendo los villanos, ¿no? Y aquí ya se ha caído al equipo. Y ahí ya el público, mira, se estaba yendo. En plan, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Por favor, que acabéis ya. ¡Uf! 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 ¡Está Bumich! ¡Uf! 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 Este volverá a Bumich! ¡Se lo dudo muchísimo! ¡Cá! ¡Cárganse la pela! O sea, cargan a Rain. ¡Teme la pela! Ese flick era complicado, ¿eh? ¡Muadía! ¡Qué bien la juega, tío! Cuando tiene que ser agresivo, lo es. Cuando tiene que ser pasivo, lo es. Tienen la bomba ahí dropeada. Tienen que ir... Uno inside, otro ahí. Se ve que tiene la bomba. Ahí Bits se equivoca completamente. Se equivoca porque, claro, si el otro no ha salido y era un dos para uno... ¡Toma! ¡Toma! Me ha salido de Slacks, intentando combatir cualquier contra de YouTube desde el lado de la cita. No hay ningún tipo disponible, pero... ¡Oh, Slacks! ¡¿Qué es Slacks haciendo?! ¡¿Qué es Slacks haciendo?! ¡¿Qué es Slacks haciendo?! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es inolio! ¡Oh, Slacks! ¡Oh, Slacks! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Slacks! ¡Oh, Slacks! ¡Oh, Dios mío! Muy pesado, eh. Se va de un lado para el otro. ¿Eso qué? ¿Es FPL? Digo, es FPL por huevos. Madre mía, tú. ¿Eis? ¿What? Madre mía. Pues chicos y chicas, estas han sido las mejores jugadas de 2022. Este ha sido el Rewind. Espero de corazón que os haya gustado. Si ya ha sido así, reventa un montón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos el año que viene con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.